En sus palabras de clausura, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel reflexionó sobre la intensa actividad legislativa vivida en el tercer periodo ordinario de sesiones, lo cual responde al mandato constitucional. Se han aprobado seis leyes sobre temas de trascendencia para la sociedad y que desarrollan preceptos constitucionales, tres de ellas presentes por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico. Nos referimos a las leyes de ciudadanía, del procedimiento administrativo y la transparencia y el acceso a la información pública. Los ricos debates y aportaciones de los diputados en los análisis de cada proyecto de ley las han robustecido y obligado a realizar importantes cambios de contenido. Igualmente, se refirió a la tensa situación económica que vive el país, audizada por el bloqueo de Estados Unidos y el contexto internacional. Cuba vive, trabaja, resiste y crea bajo las bombas silenciosas de una guerra que tiene como objetivo principal la actividad económica. El objetivo es rendir por hambre y necesidades al pueblo, bajo el peso de la política criminal que fue delineada a grandes rasgos en el famoso memorando de Mallory en 1960 y que en estas seis décadas solo ha escalado en agresividad. Es responsabilidad del Estado y del gobierno afrontar esa gravísima contingencia del modo más creativo y la dirección del país no descansa en función de sortear ese escenario de guerra económica que tan duramente impacta sobre la calidad de vida del pueblo. Para enfrentar a la crisis hizo un llamado a la unidad nacional como arma para resistir y vencer a la par del necesario orden institucional en el país. Como se ha dicho en estos momentos, deberán prevalecer la ley y el orden si queremos que triunfen y se fortalezcan todas las formas de gestión de la economía. Con esto quiero reiterar que no hay ni habrá una cacería de brujas contra las pymes privadas como algunos afirman, manipulan o sugieren. El enfrentamiento será contra el descontrol, las ilegalidades, las evasiones tributarias, la especulación y el fraude vengan de donde vengan. Sean no estatales o estatales las empresas. Esta es una batalla contra la ilegalidad y no contra las formas de propiedad y gestión. El presidente cubano, en referencia a los conflictos internacionales, denunció una vez más el genocidio que sufre el pueblo palestino. Es una afrenta a la dignidad humana que mientras millones se movilizan en todas las latitudes contra ese nuevo holocausto, la llamada comunidad internacional, representante de esos millones de ciudadanos del mundo en los organismos globales, resulta incapaz de poner freno a la masacre solo porque los genocidas cuentan con el respaldo y la complicidad del gobierno de los Estados Unidos y de otros gobiernos poderosos aliados del sionismo. Asimismo, aseguró que Cuba fortalece sus relaciones con los países que, a pesar de la crisis global, apuestan por la solidaridad y la paz. La revolución cubana ha continuado ampliando sus vínculos bilaterales con países de diversas regiones. Hemos intensificado los contactos con varios gobiernos, tanto para intercambiar y conciliar ideas políticas en defensa de la paz, como para estimular lazos comerciales, evadir los efectos del bloqueo económico de Estados Unidos y explorar oportunidades económicas de mutuo provecho y beneficio. El jefe de Estado ratificó el espíritu de resistencia del pueblo cubano que se impone a las dificultades. Estos años y cada hora preñada de combate han acrecentado en el pueblo cubano capacidades muchas veces demostradas y otras todavía insospechadas para enfrentar múltiples embates, carencias, provocaciones y desafíos. Tan entrenado tenemos el espíritu que esta resistencia desconoce la inmovilidad, el aguantar sin avanzar. Lo cubano es la resistencia inteligente, es crear a contracorriente. Hablamos de no conformarnos, de seguir dibujando horizontes, de seguir haciendo sin atender las voces de la desesperanza. Lo cubano es rehacernos cada día en el arte de lo posible y probar que, como nos enseñó Fidel, vale la pena vivir y batallar. En sus palabras finales, felicitó al pueblo de Santi Espíritus por las celebraciones por el 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional. Rocia Amaro y Gisela Soto Navarro, Cuba Visión Internacional.